¿Cómo están mis amigos? Alguien me comentó que este circuito estaba muy enredado Esto es un cargador para celulares con un panel solar Entonces, si evidentemente está muy enredado Voy a hacerlo más claro colocándole un protoboard Empecemos por borrar esos componentes Y voy a sacar un protoboard aquí Esto Y voy a poner todos los componentes en el protoboard Voy a quitarlo de todos los terminales Y lo hago desde cero Ahora que se ve no se alcanza, no tan bien Cómo van todas las conexiones En realidad este circuito es muy sencillo Solo tiene estos cuatro componentes El regulador Aquí tenemos entrada Este se llama tierra Y este se llama salida Y más Entonces para nuestro circuito Vamos a colocar el negativo Aquí, entonces El negativo del panel Lo ponemos aquí ¿Qué va bien? Y el positivo del panel Lo ponemos Bueno, el negativo le ponemos color negro Y el positivo le ponemos color rojo Bien, entonces la entrada Pues va a ir conectada Con El positivo del panel Este condensador que tenemos acá Lo vamos a colocar Lo vamos a colocar Entre Positivo Y negativo Entonces Tenemos aquí Positivo Y aquí Negativo del panel Pues este con color negro Listo Ahora Ahora La tierra Aquí se ve tierra Esa va a ir conectada Al negativo Muy bien Y Aquí tenemos la carga de salida Para probar el circuito Que lo conectamos Directamente A la salida Y también Le ponemos un condensador Voy a ponerlo de esta forma A la salida Bueno Me preguntan De qué valor es el condensador En este caso Este es de 10 microparadios Este es de 100 nanoparadios Y esta resistencia es De 20 ohm Igualmente Pues me faltan conectar Los instrumentos Para poder verificar El funcionamiento Entonces Este es Un voltímetro Para mirar El voltaje de salida Y este Este Debo colocarlo De color rojo Positivo Lo mismo que este Y El de instrumento Y aquí Otro instrumento Para mirar El voltaje De entrada Entonces El negativo Miramos Aquí Ya está El negativo De color negro Y positivo De color rojo Bien Ahí se ve Ya Exitido Conectado Completamente Tenemos el panel Que lo hemos puesto De 18 voltios 1000 mA Y como eso es un regulador De 5 Me va a dar la salida Exactamente De unos 5 voltios Pidemos Pidemos si no funciona Funciona perfecto 5 voltios Aquí Se va un poquito El voltaje del panel Pero la carga Pues por eso nos da 16.7 Y él está entregando 5 voltios Constantes A la salida Como expliqué En el circuito Si la luz Baja un poco Entonces Igual el voltaje Sigue siendo 5 Sigamos bajando La luz Llega un punto Donde ya Aunque Si se baja demasiado La luz El voltaje El panel Se baja demasiado El circuito Deja de funcionar Ahí podemos ver Que ya no hay Un buen funcionamiento Es hasta cierto punto Vamos a ver En que momento 16 18 Ahí está bien 13 voltios Todavía Hay unos 5 voltios En salida Y ya Ahí ya Dejo de funcionar Bueno Esto obviamente Nos permite Tener un voltaje Constante Ya que el circuito Se ve más claro Como es Porque tenemos El protoboard Y también Lo podemos hacer En un circuito Impreso Que daría mucho mejor O voy a hacer otro video Con otra aplicación Para circuitos impresos Bueno Espero que Se suscriban Le den like Ative la campanita Y si puede Que den las gracias Para yo poder Seguir haciendo Estos videos Con más ganas Hasta luego Hasta luego